¿Qué pasa cuando bebo alcohol? ¿Me deshidrato? ¿Cuáles son las dosis recomendadas? ¿Qué riesgos hay? El alcohol es una molécula que encontramos en algunas bebidas, como la cerveza, el vino, los cócteles… Ejerce numerosos efectos sobre nuestro organismo, empezando por proporcionarnos energía en forma de kilocalorías. Por ejemplo, un tercio de cerveza te aporta aproximadamente 150 kilocalorías. Además, como hemos dicho, afecta de forma global a muchos aparatos y sistemas, causando múltiples efectos negativos. Primero, es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que disminuye nuestra actividad neuronal. Esto provoca una sensación de euforia y relajación, pero también afecta al juicio, a la coordinación y la capacidad de respuesta. De ahí que existe un límite de alcohol en sangre para poder conducir. Segundo, puede aumentar la presión arterial y provocar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Tres, el hígado es el principal órgano encargado de metabolizar el alcohol y de detoxificarnos de numerosas sustancias. El consumo excesivo de alcohol daña el hígado, llegando a producir patologías como la esteatosis hepática, acumulación de grasa en el hígado, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Cuarto, el alcohol irrita el revestimiento del estómago y aumenta el riesgo de úlceras estomacales y gastritis. También puede interferir con la microbiota, con la absorción de nutrientes y provocar diarrea. Los alcohólicos crónicos suelen presentar deficiencias de vitamina B1, B2, B6, vitamina C y vitamina A. Quinto, el consumo excesivo de alcohol debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infecciones. Sexta, el alcohol afecta la producción de hormonas sexuales en el cuerpo, lo que reduce la fertilidad y el desempeño sexual. Es importante tener en cuenta que los efectos del alcohol varían según la cantidad consumida y la frecuencia de consumo y otros factores individuales como la edad, el género y el peso. Cuando una adicción está establecida, la persona consume esa droga para sentirse mínimamente normal. Es más, la retirada de esa sustancia produce efectos corporales negativos, que pueden ser leves, como en el caso de la cafeína, o llegar a ser mortales, como en el caso del alcohol. Cuando un consumidor crónico de alcohol está varios días sin consumir, sufre episodios de delirio combinado con temblores, conocido como delirium tremens, que pueden derivar en un infarto y causar la muerte. Debe tratarse de forma inmediata, requiriendo hospitalización para evitar futuras complicaciones. El alcohol es una de las sustancias adictivas que más se consumen en el mundo. Se estima que cada año se producen unos 2,8 millones de fallecimientos atribuibles al alcohol, el equivalente a la mitad de la población madrileña. Su consumo ocupa el primer puesto en la lista de factores de riesgo de muerte prematura y enfermedad en personas de 15 a 49 años. Acompañar las comidas con una copita de vino o una cerveza es una tradición fuertemente intrincada en la dieta mediterránea. Su uso se justifica en algunos estudios, al observarse que reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, siempre que se consuma con moderación. Parte de sus beneficios radican en la presencia de vitaminas del grupo B en la cerveza o antioxidantes como el resveratrol en el vino. Sin embargo, la existencia de alimentos que no contienen alcohol etílico y que son capaces de aportar estos mismos nutrientes ha propiciado que las guías oficiales de recomendación nutricional, como el plato de Harvard, no consideren las bebidas alcohólicas como una opción saludable. Los estudios demuestran que las borracheras de fin de semana típicas entre los jóvenes son aún más peligrosas que un consumo moderado de alcohol, ya que acarrean consecuencias serias para la salud, como comas etílicos, además de alteraciones del comportamiento y la memoria, que ponen en riesgo tanto la salud propia como la ajena. Esto se debe a que saturamos la capacidad que tiene nuestro cuerpo para desintoxicarnos del alcohol. El consumo de alcohol se desalienta durante los tratamientos antibióticos, por dos motivos. Primero, debilita el sistema inmunitario, tan necesario para combatir las infecciones bacterianas de forma eficiente. Y segundo, porque puede producir una reacción aumentada los efectos desagradables del alcohol con el antibiótico o incluso se puede anular la acción de determinados antibióticos. ¿Qué? ¿Te falta algún motivo para pasarte la cero cero?